Le otorgué el uso de la voz y le ruego me disculpe, no tenía conocimiento de su inscripción. La presidencia saluda muy cordialmente alumnos de la Preparatoria Universidad del Valle de México, Campos Lago de Guadalupe y alumnos del Colegio Miscuac, plantel… El Colegio Williams, plantel Miscuac, ambos invitados por doña Gloria María del Carmen Valencia González y por doña Aleida Alavés Ruiz. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Tan monstruoso es el hecho de la trata de personas, la prostitución, entre muchas otras, como lo es el tráfico también de órganos. Lamentablemente, esta es una triste realidad en el mundo y aquí en México. En días recientes, hemos sido testigos del sinnúmero de advertencias publicadas en las redes sociales respecto de incrementar los niveles de precaución sobre el fenómeno cada vez más grande en nuestra sociedad sobre el tráfico de órganos. Muchos autores han investigado sobre el tráfico de órganos a nivel mundial, ya han reconocido que las autoridades en cualquier lugar del planeta están rebasadas, por incrementarse la capacidad de organización de los grupos criminales que entre sus principales medidas para recaudar dinero han encontrado en este sistema que es el tráfico de órganos. Por difícil que parezca, nuestro país ya está catalogado como uno de los primeros a nivel continente en el que se recurre a esta práctica y por mucho que nuestras autoridades lo nieguen, es un problema que comienza a ser mella entre la población. Los graves problemas de inseguridad en los que estamos viviendo tienden a generar otras vías para valerse del estado vulnerable en el que la sociedad se encuentra, particularmente aprovechándose de las debilidades que aún existen en las leyes, compañeras y compañeros. En este sentido, la minuta que se nos presenta tiene como propósito alcanzar facultades entre las diversas instituciones y dependencias sanitarias dedicadas al cuidado, protección y manejo de órganos humanos, particularmente de la seguridad sanguínea. Con ello, muchas de las instancias y centros dedicados al manejo de la sangre y de los órganos podrá realizar sus actividades en coordinación con apego a las normas para su eficiente tratamiento y con una considerable prontitud y simplificación administrativa. De esta manera, muchos de los casos de abuso de autoridad o en el extremo, la inmejorable oportunidad que tiene la delincuencia para poder lucrar con la necesidad de muchos, comenzará a desaparecer debido a que el manejo de los órganos y de la sangre será una constante común y sin tanta pesadez para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su familia. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aplaudimos esta propuesta para fortalecer la regularización, el control y la vigilancia sanitaria de la sangre y regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral, incluyendo la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos. Es de reconocer el esfuerzo que el proponente y la colegisladora hacen este documento e enfatizar en el altruismo, en la conciencia de las personas para hacer de la donación un evento totalmente humanitario, en la ausencia del ánimo de lucro, de la disposición de la licencia y permisos considerados necesarios para el intercambio de información de la supervisión a nivel interinstitucional para el manejo de los diversos órganos, así como la estricta vigilancia sanitaria para el manejo de los mismos, hacer de esta propuesta una medida legal sin precedentes. Se marca la pauta para trascender a nivel internacional para seguir el modelo de atención prioritario para el tratamiento de las personas y el manejo de la sangre y los órganos para su transfusión. Por lo anteriormente expuesto, votaremos a favor de la presente minuta. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputada. Ahora viene doña María del Rosario.